¡Es James! Es la locomotora roja número 5. James está muy orgulloso de su pintura roja y de su cúpula de latón brillante. Piensa que es una locomotora espléndida y solo quiere hacer trabajos espléndidos. Cuando James tuvo que tirar del arenque volador, dio marcha atrás muy rápido y acabó cubierto de pescado apestoso. Pero James se dio cuenta de que no siempre puede hacer los trabajos que quiere hacer y está siempre disculpándose y corrigiendo errores. Por eso es una locomotora muy útil.